Diccionario. Arroba diccionario. Contrario, en un sentido general, se refiere a algo que es opuesto o que se sitúa en una posición diametralmente distinta respecto a otra cosa. Puede aplicarse a ideas, características, direcciones, actitudes o situaciones que se enfrentan entre sí debido a sus diferencias fundamentales. Por ejemplo, en términos de opinión, alguien que sostiene una perspectiva contraria a la de otra persona, mantiene una postura completamente diferente o en desacuerdo. El concepto de, contrario, también se utiliza para describir fuerzas opuestas en la naturaleza, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, o el frío y el calor.